Bueno, ya regresamos a Noticias en la Barra. Hablando del maldito vicio, escuchen lo que me están diciendo desde aquí, desde Tenabo. Pues en buenas tardes, aquí en el municipio de Tenabo, abunda el clandestinaje. Y más por la calle 13 de la colonia Centro. Como si el presidente municipal no lo supiera, o gobernación de ahí de Tenabo. Y dicen, ¿y las autoridades? Pues no hacen nada. Solo esperan sus quincenas para llenar sus bolsas. Y si no hacen nada, ¿en qué se convierten? En cómplices, por supuesto. Si no es que seguramente pues han de estar cobrando su mochada para no hacer nada y acabar con estos clandestinos. Esto me dicen desde la administración pasada, lo vengo reportando, lo del clandestinaje. No me pusieron nombre, pongan mi nombre con mucho gusto, con mucho gusto lo comento. Me dicen aquí también, licenciado Carlos, esta veterinaria tira las Fs, no, las Ss fecales a la calle después de que lavan su patio. Porque ahí guardan perros. Y es todos los días. Ya se le ha hablado ambiente y nada. Es un foco de infección. Hola, soy Freddy Solana, esto es en Puerto Campeche con Jurista, Colonia Santa Isabel, esto en Ciudad del Carmen. Pues ahí está el llamado al Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, que tome cartas en el asunto. Están afectando a los vecinos de, repito, Puerto Campeche con Jurista, Colonia Santa Isabel. Por favor que lo atiendan. Hay una chica que cumplió 25 años, ahorita le voy a poner sus fotos. Porque dice que, si lo podemos pasar, pues lo pasamos para que usted vea la belleza de las carmelitas nada más, lo que tenemos en Campeche. Hay un Face también, me dice Paolita Varela, hoy se reportó una tubería rota en la Colonia Hombres Ilustres en Quilalerma. Ay, Dios mío. Quilalerma, tu pueblo, Angelito, tu pueblo que Dios hizo con amor, está en el abandono, ¿verdad? ¿Sí o no? O ya le están chambeando. ¿Sí le están chambeando? Más o menos. Y dice, Quilalerma, sobre la carretera donde se realizó el nuevo puente, donde está el taller Zul, pusieron el canal de desagüe. En ese canal pasa una tubería gruesa de agua potable y se encuentra rota. Y se tira en esa tubería miles y miles de litros de agua. Y esto tiene meses desde que se terminó el puente y nadie acude a repararlo. Y hoy en la mañana se reportó con un letrero que se le pegó en la puerta de los de la Conagua de Lerma. Pero a ellos no les importa que se sigan tirando muchos litros de agua. Y a la vez, esa agua desperdiciada se ha convertido en criadero de moscos. Y para el colmo, el desagüe se une a un canal de desagüe que se tiene hecho por los vecinos que viven detrás del taller. Y este canal de desagüe se une a la zanja donde viven, pues, familias. Dice aquí que el canal de desagüe se une a la zanja que está junto a la comisión, o sea, la termoeléctrica. Y esto provoca que ese canal de desagüe nunca se seque. A la vez, es un criadero de moscos y por medio de ustedes, les pedimos a los de la Conagua que acudan a repararlo. Y también que la Secretaría de Salud no se olvide de fumigar contra los moscos en la colonia Hombres Ilustres y la privada que está en esa misma colonia, porque ya no hay, o sea, ya no soportan el mosquerío. También piden que fumiguen la calle 20 en Lerma y que no se olviden de aquí la Lerma. Por favor, esto nos urge, se les pide a las autoridades competentes que acudan a ver y solucionar esta situación que está pasando en esta colonia y, por favor, nos urge mucho, ojalá nos hagan caso, me dicen. Víctor Charceo me manda esta foto y me dice, esto sucedió en Es el Chacán. Es la hija del exsecretario Oscar Rosado de la Administración 2012-2015. Fue golpeada por un hombre de Pocboc de apellido Espadas. Bueno, pues esta muchacha tendrá que acudir ante las instancias correspondientes, la Fiscalía, el Instituto de la Mujer, para que atiendan, pues, sus demandas y castiguen a este sujeto si es que es el responsable de haber golpeado a esta muchacha. Bueno, hablando precisamente del camino real, mire, hace aproximadamente una hora llegó hasta el juzgado de distrito, el exalcalde de Es el Chacán, José Dolores Brito Pech, también excandidato a la Alcaldía por el Partido Encuentro Social, llegaron a solicitar, junto con comisarios de ahí, de Es el Chacán, un amparo contra el cobro del predial por parte del alcalde Modesto Pech Huitz. Esto fue lo que dijeron a la barra. Un amparo, un amparo. Aquí están los comisarios ejidales del municipio de Es el Chacán. Contra el atropello del actual presidente municipal, Modesto Arcángel Pech Huitz, que se olvidó de sus raíces, hoy es el nuevo riquillo de Es el Chacán. Gracias a las finanzas públicas y gracias a los es el Chacaneses lo pusieron ahí. Para perjudicar, hoy crea dentro de su mente loco pensar, cobrar impuesto a elegido. Cuando elegido a través del artículo 27 constitucional, nos dice que estamos exentos de todo pago de impuesto. Entonces, aquí tenemos a los comisarios, aquí tenemos el acuse de recibo del juzgado del distrito. En tres días nos darán la respuesta. Acá estamos en el juzgado para ver si nos atienden nuestras demandas, porque ya estamos hartos de todos estos atropellos. ¿Cuántos años han pasado, presidentes? Nunca nos han cobrado impuesto a elegido. Impuesto predial nos están cobrando cuando en elegido no se debe de cobrar. Y sobre todo nos están condicionando los apoyos que da el ayuntamiento. Por eso nosotros estamos acá y pedimos la intervención del gobierno del estado para que nos apoye también. Venimos aquí en busca de un amparo federal por los atropellos que el presidente municipal nos está haciendo en nuestros ejidos. Porque viendo bien, no está actuando conforme a la ley que él tiene en el ayuntamiento. Se están metiendo en terrenos ejidales, que eso nada más le compite al comisariado y sus ejidatarios. Ahora, quiere hacer un trabajo que no le corresponde. Porque no puede ir a medir terrenos ejidales y después decirle a los ejidatarios que paguen. Tuvimos dos reuniones con él en la Casa de la Cultura. Y ahí es en donde nos citó a todas las autoridades, tanto ejidales, municipales. Y dio esta condición de que todo aquel que no pague no va a tener acceso a estos programas sociales. En este sentido, yo veo que el presidente Modesto está actuando fuera de la jurisdicción que le compete. La intervención del señor gobernador, que analicen estos casos y que le exhorte al presidente municipal que no se meta con la gente del campo, porque no es de su función, es de su trabajo. Él tiene sus propias reglas de educación, que no condicionan. Bueno, esto fue lo que dijeron los ejidatarios. Por otra parte, el día de hoy se realizó la ceremonia cívica conmemorativa al 67 aniversario luctuoso del doctor Héctor Pérez Martínez. Esto, precisamente ahí en su monumento. El orador del evento fue nada más y nada menos que el secretario de Seguridad Pública, Jorge Argaez Uribe, quien exhortó a los funcionarios públicos de la actual administración a seguir el ejemplo de Héctor Pérez Martínez. Esto dijo. Campeche lo recuerda como uno de los mejores gobernantes. Su ejemplo como servidor público comprometido con el bienestar social está unigeno. Tanto el doctor Héctor Pérez Martínez como nuestro gobernador Alejandro Moreno Cárdenas son personas que desde muy jóvenes tuvieron la visión de lo que es hacer política, una política fresca, una política positiva, propositiva, una política cercana al pueblo. Por eso, nosotros los funcionarios públicos en el ámbito de nuestras atribuciones tenemos que preocuparnos más por el bienestar social, por la salud, la educación, la seguridad y por evitar mejores condiciones de vida a los campuchanos. Tenemos que acercarnos más a los ciudadanos, tenemos que romper con los viejos esquemas e innovar. En este evento fue entrevistado el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, respecto a, ya sabe usted que Morena va a inaugurar próximamente su universidad, pero resulta que aún no tienen su registro de validez oficial. El mentado revoe. Entonces, ante esta situación, el secretario de Educación dijo lo siguiente. Ha tenido un acercamiento formal como tal, estamos enterados por los medios de comunicación, por lo que se ha venido manejando, es al final algo que se ha venido desde hace un tiempo haciendo público, señalando, pero formalmente no hemos recibido algún documento, alguna solicitud, algo que nos permita iniciar algún trámite o dar una respuesta oficial al respecto. Lo que desea proveer el servicio educativo es contar con, obviamente, el registro de validez correspondiente, en función de que, obviamente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal, en caso de que ellos tampoco tengan alguna autorización emitida, pues estaremos, obviamente, haciendo señalamientos en caso de que se apreture. Hasta donde sabemos, lo que se está hablando ahorita es generar un curso propedéutico, esto como tal, propiamente no es un desarrollo de un programa educativo, pero insistimos, cualquier ofrecimiento, cualquier apertura de una oferta educativa necesariamente tiene que contar con el registro de validez oficial, ya sea emitido por las autoridades estatales o por las autoridades federales. Esta es la única garantía que los estudios que una persona curse van a tener un reconocimiento, van a tener una validez, van a tener un reflejo en un título que, eventualmente, estas personas puedan ostentar válidamente para, pues, obviamente, presentarse como egresados, como conocedores o que hayan desarrollado algún programa educativo. Si una persona participa en una institución que no cuenta con un registro de validez, pues esto, obviamente, representa un problema, porque no solamente el tiempo invertido, eventualmente los recursos, pues no tendrán finalmente el objetivo específico, el final que se espera que estos estudios eventualmente puedan tener un reconocimiento. Entonces, estamos atentos para, eventualmente, hacer los señalamientos correspondientes y, digamos, estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal para saber si por parte de ellos también se ha emitido alguna determinación al respecto. Hasta donde sabemos, tampoco es así. Y en el caso del ámbito estatal, no existe ninguna solicitud. De entrada, tendríamos que señalar que, de acuerdo a la normatividad, hay un plazo establecido que inicia a partir del mes de septiembre. O sea, es a partir del mes de septiembre que se recepcionan este tipo de solicitudes. Ahorita no estamos propiamente en plazo para poder las recibidas. Entonces, de entrada, con eso estaríamos señalando. Y, por supuesto, se tiene que hacer un análisis respecto ya del cumplimiento de los requisitos. Como lo mencionamos, se tiene que ponderar la existencia de una infraestructura mínima adecuada, que se encuentra con los maestros, que se encuentra con un plan de estudios, que este pueda ser compaginado con alguna institución pública para que eventualmente pueda ser revalidable. O sea, una serie de cuestiones que tienen que ser valoradas para poder emitir el registro de validez oficial. Pero, insistimos, el plazo para poder hacer este tipo de trámites inicia a partir del mes de septiembre. O sea, en su momento se debió haber iniciado desde antes. En el mes de noviembre, si mal no recuerdo. No tendrían ahorita, no estarían en el plazo para hacer la solicitud. Es que esta Universidad de Agricultura y Agronomía va a estar en Calquini. Pues ya empezó a generar información sobre sus cursos propiedéuticos. Entonces, ahí lo delicado de este asunto. Así que, pues bueno, hay que tomar en cuenta lo que está señalando el secretario de Educación. Me voy hasta el camino real, precisamente. Tengo una línea telefónica de Luis Pereira. Buenas tardes, Luisito. Muy buenas tardes, Carlitos. Como siempre, el gusto de saludarte a ti y a todo el teleauditorio. Mira, te doy a conocer, Carlitos, para el conocimiento de todo el respetable teleauditorio, que el día de ayer, gran susto, se llevó en la villa de Pomuch. Esto porque en una conocida tortillería como, con nombre de Razón Social Villalucrecia, sufre una fuga de uno de sus cilindros estacionarios de gas butano. Esto, pues obviamente movilizó a Protección Civil Policía Municipal, ya que la fuga era en grandes cantidades, poniendo en peligro a gran parte de la zona que se encuentra a escasos metros del centro de esta villa de Pomuch. Cabe señalar que momentos antes había sido surtido por esta compañía de Sony Gas, en el cual les volvieron a llamar para que haga uso de sus conocimientos, más que nada, ya que una de las válvulas se encontraba en perfecto ya desuso, más que nada, Carlitos. Y déjame decirte que, por de acuerdo a las imágenes que estamos presentando, este cilindro se ve que ya había dado su vida útil y, en verdad, yo siento que debería de haber un recorrido, un recorrido en los demás lugares que tienen este tipo de tanques estacionarios, pues para verificar cómo se encuentran físicamente, Carlitos. Pues sí, deberían de tener una supervisión constante de parte de las autoridades de Protección Civil, Profeco inclusive, pero bueno, ya sabes, hacen de todo menos trabajar. Afortunadamente no pasó más. Efectivamente, algo que pudo ser una catástrofe, pues se pudo controlar, gracias, gracias a que la intervención y, sobre todo, a que en esta situación no llegó a mayores, Carlitos. ¿Qué más, Luis? Por otra parte, déjame te doy a conocer que, de igual forma, se lleva a cabo la detención, esto en el municipio de Tenabo, una persona, de acuerdo a las imágenes que les estamos presentando, transitaba, y eso es la de la importancia de los filtros policíacos que se realizan. A mucha gente no le gusta, déjame te lo doy a conocer, pero yo siento que hay que cooperar con las autoridades, porque gracias a esto se detiene a esta persona. Uno transitaba sin papeles en el vehículo, era un vehículo corta, sin matrícula, sin documentación, él no portaba licencia, y al identificarse con su credencial de elector, resulta que está en la plataforma con una orden de aprehensión de la índole federal. Y es por ello que la importancia de estos filtros policíacos, y se hace un llamado respetuoso, Carlitos, si me lo permites, hará toda la ciudadanía a cooperar, a cooperar, pero también, si son causas de un abuso que a veces se da, también que lo reporten, Carlitos. Así es, Luis. ¿Algo más? Claro que sí. Por otra parte, esto, de igual manera, en la villa de Pumuch, se lleva a un accidente donde un cobratario en motocicleta, pues yo siento que iba demasiado rápido, porque se atravesó un canino de esos callejeros que en realidad abundan en grandes cantidades, en grandes cantidades, y este, creo que me estamos metiendo otra imagen por allá, Carlitos, del vehículo anterior. Pero, te comento, cae el motociclista, cae el motociclista por este camino, resultando lesionado con varias escoraciones entre la pierna izquierda y su brazo derecho. Tuvo que ser trasladado al Seguro Social para su atención médica. Bueno, pues hay que circular con precaución, principalmente eso, porque ya ves que por todos lados hay perros y más de la calle, así que hay que tener mucho cuidado. Es todo, Luisito. Efectivamente, efectivamente, Carlitos. Te deseo muy buenas tardes. Estaremos al pendiente de lo que suceda en el Camino Real. Muy buenas tardes. Buen fin de semana, amigo. Igualmente, mi amigo. Feliz Día del Amor y la Amistad. Eso es todo, mi amigo. Pásatela bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hermano de profesión. Bueno, pues ahí está la información desde el Camino Real. Aquí instalaron el Comité Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que fue presidido precisamente por Ramón Arredondo Anguiano, Secretario de Planeación y Coordinador General del COPLADECAN. Ahí, pues obviamente, intervino y dijo de la importancia de la instalación de este subcomité. La creación de estos subcomités no es una posición no solo preciosa, sino que ha dicho ni de hacer política. Estos comités obligan a que se lleven tres vertientes de interacción. La vertiente obligatoria se da entre los entes del gobierno del Estado. Nosotros, como gobierno estatal, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, nos tenemos que coordinar. Tenemos que trabajar de la mano, conjuntar esfuerzos y recursos, optimizar los escasos recursos y evitar la duplicidad de acciones. La vertiente de conservación se da con el gobierno federal y con el gobierno municipal, ya que son entes autónomos, son otros niveles de gobierno, no hay supremacía de uno sobre de otro, si sencillamente la constitución nos da funciones diferentes a cada uno. Entonces, tenemos que coordinarnos con la federación y con los municipios. Y la vertiente de inducción es con el sector privado para dirigir sus inversiones hacia aquellas obras que son de interés para la Nación en general y para el Estado en particular. Entonces, estos comités tratan, el señor Alejandro Moreno tiene claro que un Estado fuerte es un Estado que hace valer la ley. Un Estado democrático es el que, además de ser valer la ley, toma la opinión de los ciudadanos. Pero un Estado responsable es aquel que, además de ser valer la ley y de respetar la voluntad de los ciudadanos, trata de combatir los desequilibrios del desarrollo regional, trata de tener ciudadanos. Bueno, después de este evento fue entrevistado el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Edilberto Buenfil Montalvo. Como usted bien sabe, hay muchas obras en todo el Estado y en la capital hay muchas más que quedaron a medias. Algunas, ya sabe usted, no las terminaron, aunque sí se gastaron el dinero. Ante esta situación, el secretario de Obras Públicas habló. Pero primero, el tema que ha mantenido a medio Ciudad del Carmen con el, ya sabe usted, el corazón en un hilo, el puente de la unidad. Hablo de esto. Se están haciendo, se tienen contratados 10 millones de pesos en el rutinario del año pasado, que está terminando la empresa. Más 4 millones de pesos de lo del aproche del puente. Más lo extra que está saliendo a consecuencia de los deslaves de la socavación que ha habido. Nosotros calculamos que se van a invertir hasta, digamos, el mes de este. Van a ser alrededor de 18 millones, entre 15 y 18 millones de pesos. Además, estamos esperando que el presupuesto designado, el presupuesto anual, cuánto es lo que se va a invertir para el año 16 en el mantenimiento rutinario del puente. También recordarán ustedes que le presentamos esta obra de la avenida Morazán, El Mirador, que están gastando más de 6 millones de pesos, que quedó a medias. Pues bueno, dice que ya está casi lista. Eso dice él. El lunes le voy a presentar cuál es su casi lista. Vea lo que dice. Siente. Tengo entendido que ya pusieron hasta flores, amigo. Sí. Creo que no ha sido hace días. ¿Será? Yo creo. No está lista, pero casi está terminada y yo pienso que esté al 90%. Yo creo que el que no ha ido ha sido el secretario, porque nada más les pusieron otros palos ahí, los pusieron ahí, los sembraron y ahí lo dejaron. Eso fue todo lo que hicieron. Ojalá y lo vaya a checar. Digo, si no va a dejar mal a su gobernador. Y bueno, dijo que del resto de las obras pendientes que hay en el Estado, que quedaron a medias, pues que son lo menos. Esto dijo. Bueno, los campechanos tendrán su opinión sin lugar a dudas, así que haga valer su punto de vista para que el secretario se entere de lo que seguramente no sabe. Ahí mismo también entrevistaron a la delegada de Lina, Lirio Suárez Améndola, sobre esta situación de la calle 59. Dijo que tiene hasta marzo el ayuntamiento para presentar el proyecto y que los comerciantes puedan cumplir con la normatividad que establece la ley. Estamos viendo la apropiación privada de un espacio público. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento? Lo que el ayuntamiento tiene que lograr que se combine la parte comercial, porque está siendo usada de forma comercial, con la parte de apropiación del espacio público. Y esto es quizá lo que algunos comerciantes no entienden. Yo creo que la mayoría sí lo han entendido, algunos no lo han entendido, porque están usando un espacio público que no es de ellos, que es de los ciudadanos. En algunas ocasiones dicen que no nos pueden obligar a tener cierto mobiliario. No, dentro de tu local no, pero tu local es de la puerta hacia adentro. En el momento que utilizas banqueta o utilizas calle, ya te tienes que apegar a los lineamientos y reglamentos municipales, estatales y federales, porque estás usando un espacio público, no estás usando un espacio privado. Creo que están intentando hacer la regulación, creo que el ejercicio del proyecto de la calle 59 va a ser un punto de partida para poder regular todo el centro, porque ahorita es solo una calle. ¿Qué va a pasar en el futuro con las demás calles? Inclusive fuera del centro histórico, si se diera el caso. Esto fue lo que dijo la delegada de Lina respecto a la peatonalización de esta calle, que sin lugar a dudas va a ser muy importante para el resto de las calles que puedan ser tomadas en cuenta para esta misma situación. Bien, tengo la línea telefónica a Roger Belueta desde el municipio de Palizada. Roger, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Te saludo, al igual que los amigos del auditorio que nos ven a diario a través del programa en la barra, Carlos. Adelante, Roger. Pues, Carlos, aquí en Palizada hay un grupo de mujeres emprendedoras de este municipio que se organizaron con el apoyo del gobierno del Estado y el área natural protegida Laguna de Términos para crear una microempresa para el procesamiento del pez diablo y darle un valor agregado a su carne que es rica en proteínas como son longanizas, chorizos, salchichas, nubes, jamón y queso de pez. Al igual, el otro fin es combatir la plaga de este pez en la región, ya que la preocupación de los pescadores del río Palizada es de que esta especie, aseguran, está exterminando a los peces nativos. Incluso la consideran una verdadera plaga que llegó para quedarse, ya que se reproduce fácilmente y no tiene depredadores naturales. Se trata del pez diablo, también conocido por el nombre de pleco, originario de Sudamérica, que llegó a México como un pez de ornato y que aquí en Palizada, en la ribera del río, se le conoce como pez tigre o diablo. Fátima del Carmen Benítez López, secretaria de la directiva de la microempresa, nos señaló que ha tenido problemas con la comercialización de sus productos, ya que le hace falta ampliar su comercialización a otros mercados como Campeche, Tabasco, Carmen, al no contar con el apoyo gubernamental, así como no cuentan con un transporte propio para poder realizar sus actividades diarias del negocio. Estas mujeres emprendedoras, que son ocho y un hombre desde que comenzaron a trabajar en el procesamiento de la carne de pez, que fue en agosto del 2015, han pasado por varios problemas para trabajar al 100% en su negocio, tales como la deficiencia en el suministro de energía eléctrica, que es de vago voltaje para los equipos industriales que utilizan, requieren de otros equipos de trabajo como ollas de acero inoxidable y licuadoras industriales, y que se le apoya para poder accesar a créditos que les permita mejorar la producción, comercialización y la instalación en su negocio. Al igual que le hace falta una cerca perimetrada a la empresa para darle seguridad al inmueble, ya que han sido presas fáciles de los delincuentes que se robaron un lavado, accesorios de iluminación, han destruido las letras de la razón social del negocio y el lugar, lo han utilizado los vecinos para depositar animales muertos y basura, Carlos. Vaya, pues qué interesante este proyecto, ya está el llamado de apoyo a las autoridades correspondientes, Secretaría de Desarrollo Económico, quienes tengan que ver con este asunto. Interesante, Roger, pues ya están haciendo su parte las mujeres paliseñas. ¿Qué más? Pues por otra parte, Carlos, José Manuel Gutiérrez, aparentemente de complicidad con otras dos personas, intentaron arrebatarle a una madre su bebé de apenas 10 meses de nacido la noche del miércoles en el cruzamiento de la calle Javier Mina y Manuel Doblado en la colonia Centro, vecinos de este sector de la ciudad, evitaron que el alcoholizado sujeto, quien podía pertenecer a una banda de robachicos, se llevara al menor, pues de inmediato auxiliaron a la asustada madre que gritó cuando sintió que perdía a su bebé. El robachico que emprendió la huida hacia un terreno baldío en donde se escondió para no ser hinchado por los colonos, sin embargo, varios de estos se fijaron dónde se metió y más tarde lo lograron rodear y capturar. Minutos más tarde, dieron parte a elementos de la policía municipal, quien de inmediato acudieron al llamado de los vecinos y el robachico fue entregado y puesto a disposición del Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para enfrentar cargo ante la justicia. Gutiérrez López, 18 años de edad, con domicilio en la colonia Aviación, se encontraba ebrio, por lo que se le había hecho fácil robarse al menor de apenas 10 meses de nacido, pero no lo logró. Otra versión apunta que otros dos sujetos estarían complicados en este hecho. La policía municipal recibió una llamada vía telefónica a las 18.50 horas sobre que en la calle Ignacio Ramírez, a la altura de un abarrote, una persona del sexo masculino se estaba llevando a un menor de edad, por lo que de inmediato acudieron agentes municipales a bordo de la patrulla P110, pero al llegar al sitio le informaron que el sujeto se había introducido a un predio en montado. De acuerdo a versiones de algunas personas, al momento del intento del robo, el menor iba a brazos de una vecina de nombre Lorena, quien al ver que el sujeto le agarró y le jaló una pierna al bebé, ella lo sujetó con mayor fuerza y empezó a gritar. La madre, de nombre Mirna, al ver el peligro que corría su hijo, comenzó a pedir auxilio a los vecinos y el tipo al ver que no le quedaba de otra, huyó y se metió a un terreno baldío en donde fue capturado. Bueno, lo bueno fue que lo sorprendieron, lo aprendieron, mejor dicho, y tendrá que pagar por su fechoría, Roger. Sí, claro, incluso por el día de ayer ya fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para que ahí ya esté en manos del juez Carlos. Así es, y purgue su condena por este delito. ¿Algo más, Roger? Pues por otra parte, Marco Antonio Cruz May, con 12 años de servicio en el Ayuntamiento de Palisada, fue despedido de su empleo por el alcalde Pedro Ayala Cámara, por lo que pide el apoyo del gobierno del Estado para que le hagan justicia, porque las autoridades paliseñas violaron sus derechos laborales y humanos al ser recorrido de su empleo sin justificación alguna. Estos hechos se dieron el pasado viernes cuando llegó a su centro de trabajo. La encargada del Departamento de Aseo Urbano, Fátima Ballina, le notificó que estaba dado de baja como barrendero y fue a ver su problema con el jefe de recursos humanos, José Armando Abreo Marín, quien le dijo que él solo recibía órdenes de arriba y que solo estaba para apoyar a su presidente municipal, no a los trabajadores. Pues al igual esta persona nos comenta que venía trabajando desde la administración del exalcalde Deiro Cámara-Dama y desde entonces no había tenido problemas con su trabajo, ya que siempre cumplía con su horario y lo que lo mandaban a hacer, pero desde que llegó Pedro Ayala comenzó a despedir a trabajadores que no lo apoyaron en su campaña y el problema que despide y no paga, violando los derechos laborales de los trabajadores. También nos confirmó que ya interpuso una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitrae, para que las autoridades municipales le liquiden conforme a derecho, por lo que con esta ya suman alrededor de 50 demandas en contra del ayuntamiento de Palizada por despido justificado que hizo el edil allá en la Cámara desde que inició su administración. Se sigue despidiendo a trabajadores de la comuna, el motivo es de que las autoridades están empecimadas y que ningún priista trabaje en este gobierno del cambio y sí panista que lo apoyaron. El problema va a ser cuando salgan los labros en su contra, tendrá dinero para pagar. Así es. Óyeme, ¿este señor es sindicalizado o no? No, Carlos, no es sindicalizado. Bueno, pues ante la autoridad del trabajo, como ya lo hizo, ahí tendrán que responderle. ¿Qué más, Roger? Al igual, en malas condiciones, se encuentran las luminarias del malecón personal y turístico de Río Viejo que pone a riesgo la integridad física y su patrimonio de los vecinos de la calle Nicolás Abreo de esta ciudad de Palizada. Además de las cablerías que se encuentran en la superficie, la pista de patinaje y el drenaje pluvial requieren de mantenimiento general y por si fuera poco, los contenedores de basura que se encontraban colocados a lo largo del malecón fueron retirados por el ayuntamiento de Palizada y otorgados al personal de aseo urbano para la recoja de basura de la ciudad. Se puede ver a simple vista que el sitio turístico requiere la aplicación de nueva pintura, ya que con el paso del tiempo se deterioró con el sol y agua. Por otra parte, del lado extremo del Río Viejo en la jurisdicción de la comunidad Ila San Isidro también se puede observar el grave deterioro de su estructura del malecón ya que desde hace más de un año se colapsó 60 metros del andador turístico debido a la erosión de las corrientes de agua provocadas por las crecientes del Río Viejo y hasta la fecha los trabajos de reparación aún no llegan por parte de las autoridades, sobre todo aprovechan la baja de agua que presenta este caudal. A los vecinos les preocupa este problema, aseguran que el malecón presenta graves deterioros, sobre todo la iluminación que está dañada y en ocasiones hay noches que permanecen oscuras. Solicitan a la autoridad correspondiente que con urgencia lleven a cabo la reparación necesaria, sobre todo que es un espacio en donde acuden por las noches a recrearse y distraerse las familias palisterias. Muy bien, pues bueno, ahí está el llamado a Pedro Cámara y pues a toda su cabildo que se pongan a trabajar, que resuelvan esto a la brevedad, ¿no? Así es, Carlos, pues es un espacio turístico donde fue construido y al final de cuentas pues sigue en mal estado. Abandonado. ¿Qué más, Roger? Pues, Carlos, la noche del pasado martes se llenó de colorido, creatividad y alegría que se desbordaron en la edición 2016 del paseo de carros alegóricos del Carnaval de Palizada, con el cual culminó estas festividades en honor al Rey Momo. A pesar del frío que hacía, los paliseños se concentraron en las principales calles de la ciudad para ver pasar los carros alegóricos y sus participantes que derrocharon entusiasmo en todo momento al ritmo de música tropical que contagió al público que hizo que le aplaudieran a su paso a lo largo de dos horas. Carlos, pues lamentablemente en este recorrido no participaron con sus carros alegóricos los reyes del Inapán, los reyes de personas con discapacidad diferente y la reina del promotorado voluntario del DIF, ya que no hubo el suficiente apoyo de las autoridades para su propio vehículo y el lugar que merecían los reyes y reinas. Pues en tanto la reina del Carnaval, Gretel, Cornelio Carballo, así como el rey feo, Jonathan García U, fueron los patitos feos del paseo, ya que los organizadores, de forma de burla y humillación, le acondicionaron un tractor con su plataforma para que pudieran participar, donde en el recorrido surgió un incidente, ya que la planta de energía eléctrica se estaba quemando por falta de combustible y los reyes decidieron no seguir participando en el recorrido por el riesgo que corría en su vida. Pero al decidirse bajarse de la unidad, esto causó el enojo de Marta Oste, hija del director de la Casa de la Cultura, Francisco Oste Turrisa, quien agredió verbalmente y físicamente a la reina, quien esta salió con golpes y lesiones en el cuerpo y rostro. Al igual le fue destruido la corona, el cetro, los accesorios que portaba y el robo de una prenda de oro de 14 quilates. Lamentablemente, estos hechos ocurrieron ante la mirada tónica de la presidenta del DIF, Mirna Ayala, y para el colmo, el director de Educación, Cultura y Deportes, Francisco Oste, indignado porque le habían reclamado a su hija su mal proceder. Este encaró enfurecido contra la reina del carnaval, por lo que tuvieron que intervenir sus padres para que el problema no pasara más. De lo ocurrido, llegó esto hasta el alcalde Pedro Ayala que solo le dijo a la reina esto es lo que faltaba y no hizo más nada, Carlos. ¡Qué barbaridad! En eso acabó el carnaval ahí en Palizada, Roger. Así es, Carlos, pues también en un principio del recorrido que inició el carnaval también se dieron algunos enfrentamientos entre unos participantes, Carlos, y también terminó de esta forma. Bueno, pues hasta ahí con la información, ¿no? Así es, es mi reporte, Carlos. Gracias, Roger Belueta desde Palizada. Fíjense, me llegan unos WhatsApp, les voy a leer, este de Carmen me dice, buenas tardes, es para mandarle un saludo a mi esposo Manuel Antonio para decirle que lo quiero mucho. Muchas felicidades por el Día del Amor y la Amistad. Atentamente, su esposa Isabel desde Ciudad del Carmen. Y desde Ciudad del Carmen esta muchacha nos pidió que sacáramos su foto. Ella lo pidió, ¿eh? Ahí está. Se llama Sofi, la belleza carmelita, tiene 25 años. Ahí está, servida Sofi. También me mandan esto. Saludos al programa solo para mostrarles esta casa que está llena de maleza y en total abandono. Y este pequeño cráter que se encuentra en la calle 33 entre 8 y 10. Eso es para que vea qué bien se encuentran las calles de esta Ivaplaya. Esto que nos llega al WhatsApp, ya sabe usted, ahí va a aparecer el número en su pantalla para que nos siga mandando sus fotos, sus videos, sus comentarios. yo le agradezco por su confianza y le pido por favor que obviamente ponga su nombre en todos los mensajes que me haga llegar al WhatsApp. Bueno, cuando regresemos del corte le pongo el número del WhatsApp, ya ve que aquí se me duermen un poco estos muchachos. Voy al corte y regreso en un momento más. Gracias. Gracias. Gracias.